Hola, un gusto saludarlas y saludarlos nuevamente, un gusto estar juntos de nuevo. Bonita mañana, bonita tarde o bonita noche, dependiendo la hora y el país donde estén viendo el video. Recibí muchas sugerencias, muchas preguntas y comentarios después de que subí un video en el cual hablo de un músico que ya no está presente físicamente en este planeta, argentino, llamado Gustavo Cerati. Me sugirieron muchísimas personas, les agradezco muchísimo a través de los whatsapps, de los mails, de inbox y de llamadas telefónicas, me sugirieron profundizar más en el tema de Gustavo Cerati, lo cual para mí es un gusto transmitir esta información porque viene directamente del registro akashico de Gustavo Cerati. La información que van a escuchar puede sonarles, como siempre lo digo, no crean nada de lo que yo publico. Yo pongo la información y cada persona hace lo que quiere con esa información. La información que van a escuchar puede parecer muy rara, puede parecer de película, de ciencia ficción, pero es completamente real. No es mi intención que crean la información que publico, ni este video, ni todos los que he publicado, ni los que voy a seguir publicando, ni lo de los libros, etc. Cada quien hace con la información lo que quiere. Sin embargo, respondiendo a todas esas sugerencias, para mí es un gusto enorme poder platicar la información que el propio registro akashico de Gustavo Cerati me transmitió y me dio esta información para poderla publicar. ¿Cuándo sucedió esta información? Yo estoy escribiendo actualmente, estamos, para cuando ya pase esta fecha, estamos en el mes de julio del 2016, y yo regresando de un viaje, el último que hice a Asia, que fue a recibir mucha información del registro akashico de esos países, comencé a darle forma al nuevo libro, a la quinta parte del libro más pequeño del mundo, con las verdades más grandes del mundo. En ese libro tocó un tema. El tema es el cómo venimos a encarnar aquí, con qué juego o con qué rol venimos para acá. Esto lo platicé en otro video. La mayoría de los espíritus que encarnamos actualmente, o que estamos encarnados, o que vienen a encarnar, o que han dejado su cuerpo ya, que han muerto, como decimos los humanos, venimos de tres formas distintas. Podemos utilizar el rol o el juego que nosotros queremos o queramos jugar en esta encarnación. Se llaman jugadores activos cósmicos, que son los jugadores que vienen a trabajar y a regresar la energía que le hemos tomado al universo. Ya lo expliqué en otros videos. No voy a explicarlo a andar otra vez para no hacer tan largo el video. También están los jugadores pasivos, que son los que deciden que a través de su cuerpo físico, y con ciertas circunstancias el universo no es que se cobre, sino que es que a través del cuerpo físico, como una malformación o como un accidente o una parálisis cerebral o cualquier cosa, la persona decide regresarle al universo, pagar la energía que utiliza en otras encarnaciones a través de su cuerpo físico. Pero también existen, entonces hay jugadores activos, jugadores pasivos, pero también existen los desertores dimensionales, que son las personas que por N circunstancias o X circunstancias deciden dejar su cuerpo físico, morir, como lo llamamos los humanos, o ponerse en estado vegetativo de coma, o suicidarse simplemente, o auto instaurarse una enfermedad para que lo lleve a la muerte. Esa es decisión propia del espíritu. Y todo es muy respetable. Escribiendo yo este tema, el cual pueden, el video que publiqué se llama Estrés Planetario, si no mal recuerdo, ahí pueden checar esa información que platiqué ahorita rápidamente, ahí ya lo platico a mayor profundidad. En el libro, en la quinta parte del libro más pequeño del mundo, con las verdades más grandes del mundo, yo toco ese tema. Justamente escribiendo un día a las tres y media de la mañana esa información a través del registro akáshico del planeta Tierra, sentí una energía bastante amorosa de alguien que se acercó. Yo le pregunté a los registros akáshicos qué era esa energía y me dicen, es el registro akáshico de Gustavo Cerati. Con esto no quiero decir que yo soy el que está canalizando a Gustavo Cerati, ni que yo soy, que tengo muchos dones para canalizar, mucho menos. No, muchas personas me han dicho eso, que qué fortuna tengo de trabajar con el registro akáshico. Pues la misma fortuna la tenemos todos, nada más que unos trabajamos más y otros menos. Cada quien va a su ritmo y ese es el proceso de cada quien. Yo no soy ni ningún iluminado, yo no soy ni ningún mesías, yo no soy ni maestro ni mucho menos. Yo únicamente lo que hago es lo que todos los humanos podemos hacer, es trabajar con el registro akáshico y recibir información para hacer uso de esa información como cada persona decide. Yo trato de exponer siempre en los videos y en los libros y en todas las publicaciones que hago, la información que yo recibo del registro akáshico, de diversos temas, es lo que hago. Pero todos podemos hacerlo, no nada más yo y no es que seamos especiales los que leemos registros akáshicos, todos los humanos podemos hacerlo. Por lo tanto, repito, yo trabajé con el registro akáshico de Gustavo Cerati, yo no abrí el registro akáshico de Gustavo Cerati, el registro akáshico de Gustavo Cerati me transmitió esta información mientras yo escribí el libro. Ya que quedó clara dónde viene la información, el registro akáshico de Gustavo Cerati me explicó quién es el propio Gustavo Cerati. Gustavo Cerati en esta encarnación vino con ese nombre y con esa energía, pero Gustavo tiene una historia cósmica muy grande atrás, es un espíritu altamente evolucionado, es un espíritu que lleva millones de experiencias en diversas dimensiones, en niveles dimensionales y diversos sistemas solares, diversas galaxias, diversos universos. En realidad es un espíritu lleno de sabiduría, es un espíritu con una energía capaz de manipular masas en el lugar donde él se pare y nos lo demostró aquí. Gustavo en algún momento de su experiencia, porque toda esa sabiduría la obtuvo trabajando del lado del amor, pero también trabajando de la oscuridad, porque debemos recordar que el hecho de que se haya trabajado en otras encarnaciones del lado de la oscuridad no significa que estemos condenados al infierno, para nada. Cada espíritu tiene un plan que se autoplanea y decide qué experimentar. Todos, absolutamente todos, la mayoría de los que estamos encarnados actualmente en este planeta hemos trabajado por la oscuridad. Que hayamos cambiado nuestra vibración y que hayamos decidido cambiar de energía es otra cosa, pero absolutamente todos hemos trabajado del lado de la oscuridad. Si no, no tendremos esa sabiduría. Los registros akashicos me dieron una frase maravillosa y es la siguiente. Los verdaderos ángeles no se forman en el cielo, se forman o se forjan en el infierno, porque la manera en que un ángel entiende lo que no debe de hacer es viviéndolo y experimentándolo, si lo quieren ver así, en carne propia. Si hablamos de una tercera dimensión, es en carne propia. En realidad, es una cascada de sabiduría gigantesca cuando se experimentan ambos lados, porque ya sabemos para dónde ir, ya entendimos este lado y ya entendimos este también. El caso de Gustavo es ese, tiene una amplia experiencia en ambos bandos o en ambos energías o en ambos lados. Lo que a mí me transmitió la última vez que pude trabajar con su registro akashico fue lo siguiente. Gustavo trabajó mucho tiempo en diversas dimensiones, en diversos sistemas solares, en diversas galaxias, del lado de la oscuridad. Específicamente trabajó con una casta de liranos llamados luciferinos. Los luciferinos son la hueste, por llamarle así, o el orden militar, o el grupo de espíritus que están experimentando el lado oscuro y se dejan comandar por una entidad que en el planeta ha estado mucho tiempo presente llamado lucifer. Tiene muchos nombres, Satanás, Luzbel, etc. Es la misma entidad, pero con diversos nombres. Sé que muchos me van a decir, no, no es la misma entidad, es la misma energía. Pero la entidad es quien emana esa energía. En fin, lo de menos es si es el mismo o no, ese no es el tema. El punto es, Gustavo Cerati trabajó muchísimo tiempo siendo un alumno de esta energía. Por llamarle de alguna forma, militó en el bando de la oscuridad luciferina. Y bueno, pues obviamente parte de su proceso fue ir a varios planetas a guardar energía, a robar energía, a almacenar energía para enviarlo al lugar donde los luciferinos trabajan. Los luciferinos, a grandes rasgos, no lo voy a explicar a profundidad, lo haré en otro video. Han estado aquí mucho tiempo. Ellos son los creadores de todas las, no son religiones, yo no lo digo, lo dicen en India, sino las creencias y las deidades que existen allá. El 99.9% de las deidades de India son luciferinas. Este ser llamado Azul Shiva, él es lucifer, manifestado azulito y bien bonito y con pieles de tigre y con una serpiente y con el hombre atrás, pero él no es lo que nos han hecho creer. En realidad, él es lucifer. Dominaron toda esa parte de India y lo siguen dominando a través del poder que le ceden las personas que encarnan allá. Pero bueno, ese tema lo explicaré después. Ya que entendimos dónde estuvo Gustavo Cerati cuando estuvo trabajando en ese lado de la oscuridad, este espíritu, que después encarnó como Cerati, estuvo mucho tiempo, estuvo mucho tiempo trabajando justo en este planeta, no encarnado, en algunas experiencias encarnó y en otras no, pero él estuvo literalmente almacenando energía humana que le extraía a mujeres, hombres y niños. Fue una época de muchísima oscuridad en este planeta. De hecho, él estuvo presente en Lemuria y Atlántida, pero no del lado del amor, del lado de la oscuridad. Él fue uno de los espíritus que entraron con los luciferinos por el vórtice del Triángulo de las Bermudas. Esto lo explico en un video que hice de Lemuria y Atlántida. Y él estuvo aquí y fue uno de los espíritus que hasta la fecha después de Lemuria y Atlántida se quedó en el planeta, ya no pudo salir porque el planeta lo dejaron enclaustrado, lo dejaron en cuarentena. Por lo tanto, ese espíritu no pudo salir, tuvo que reencarnar muchas veces estando aquí porque estaba prohibido que salieran esos espíritus. Tenían que quedarse aquí si se querían quedar. El planeta dijo, se quedan aquí y ahora experimentan el lado del planeta Tierra, el lado del amor y de la emanación femenina que surge del corazón de este planeta. Por lo tanto, Serati dijo, pues voy a aprender todo lo que tengo que aprender en toda esta época. Estamos hablando que el inicio de Lemuria y Atlántida es hace 19.000 años. Cuando hubo una época de amor fue 9.000 años de puro amor o de pura sabiduría y hasta hace cerca de 12.000 años aproximadamente fue la caída. Y a partir de todo este tiempo Gustavo estuvo aquí encarnado. Él en algún momento siguió causando daño y siguió robando toda esta energía a la humanidad y al planeta y a los animales. En una de sus canciones Gustavo Serati bueno, en todas tiene grandes mensajes. Actualmente estoy trabajando con el registro akashico de muchas de las canciones que me sugieres el propio registro de Gustavo Serati. Abrir los registros de esas canciones y entender los mensajes. En una de sus canciones se llama La ciudad de la furia explica perfectamente la experiencia que tuvo del lado de la oscuridad estando inmerso en la energía de este planeta. Literalmente hay una frase en donde dice la luz del sol me derrite en mis alas. Tiene unas frases maravillosas en donde explica precisamente la experiencia que él tuvo de robar la energía a la humanidad de controlar mentes humanas. En realidad si lo queremos ver así él fue un demonio. Sé que parece ciencia ficción pero es completamente real. después de todo este tiempo Gustavo Serati lo que hizo fue precisamente tratar de salir de la energía donde estuvo y pidió una gran oportunidad al planeta a su ser superior y al universo de poder redimir gran cantidad de la energía obscura que él creó y robó a la humanidad durante todos estos 12.000 años. La oportunidad se la dio él mismo. El universo dijo te apoyamos porque si quieres cambiar y él dijo la única forma en que creo poder llegar a millones de personas con los mensajes que yo traigo de la sabiduría de aquellas experiencias y encarnaciones en el lado de la oscuridad es a través de la música y fue así como escogió el nombre de Gustavo Serati y encarnó encarnó en América Latina si hubiera encarnado en Europa o en algún otro continente no hubiera tenido la energía femenina que tiene su música porque su música es muy femenina fue el que causó que existiera una banda llamada Soda Stereo y a través de estos grandes músicos porque son unos espíritus gigantescos también los que lo acompañaron y los que los que estuvieron con él y él con ellos y crearon una revolución musical con una cantidad de mensajes gigantesca cada canción de Gustavo Serati de Soda Stereo tiene un mensaje extremadamente grande el problema es que no todos lo entendemos yo no tenía conocimiento que Gustavo había hecho esto hasta que empecé a trabajar con el registro Akashico escuchen la canción de la ciudad de la furia y ahora que ya más o menos está entendido el contexto van a ver cómo él habla de una oscuridad la ciudad de la furia se refiere al planeta tierra habla de cómo las personas no tienen semblante cómo las personas han sido envueltas en tanta oscuridad para poder ser controladas él habla que cuando el sol aparece va a desaparecer va a desvanecerse él y no se van a dar cuenta no tengo clara ahorita la letra pero en realidad él menciona muchísimos mensajes en esa canción cuenta su lado luciferino cuando estuvo controlando mentes humanas y extrayendo energía humana en todas estas experiencias en realidad Gustavo tiene muchos mensajes en sus letras uno de los mensajes más hermosos que he escuchado en una letra es una canción que se llama Cuando pase el temblor esa canción habla precisamente de cuando las personas vienen a ser jugadores activos jugadores pasivos o jugadores o desertores dimensionales esa canción lo explica perfecto cuando yo tuve oportunidad de escuchar el registro akashico de Gustavo Cerati cuando estaba escribiendo el libro este día a las 3 de la mañana esta noche o unas semanas antes yo acababa de regresar a México de recibir la información de otros países como China como Vietnam como Camboya y como Tailandia para que viniera esa información en el libro y Gustavo el registro akashico de Gustavo Cerati dijo estás entendiendo lo que yo quise poner en mis letras y él con todo el corazón su registro akashico me dijo es posible que metas algo de lo que yo quise transmitir en mis letras y que lo pongas en tu libro y yo dije encantado de la vida mientras sea por ayudar y poner un granito de arena en esta parte del universo yo contribuyo no hay ningún problema repito no es que yo sea iluminado ni mucho menos ni que me lleve de piquete de ombligo con Gustavo Cerati no es más el propio Gustavo no fue fue el registro akashico de Gustavo Cerati el que me dio esta información lo platico porque muchas personas me han dicho que cómo fue el proceso que yo recibí esta información repito no es que yo sea un iluminado no lo soy todos podemos hacer este trabajo nada más el chiste es empezar a trabajar con el registro akashico y recibir toda la información Gustavo pasó por un proceso muy fuerte en esta vida pues de venir de un lado oscuro pasar a este lado de amor y tratar de ayudar es una frecuencia gigantesca de este lado a este lado y el brinco es enorme no todos los espíritus que logran hacerlo hacen el 100% de su trabajo no todos él hizo un gran porcentaje él en el momento en el que yo estaba trabajando con su registro akashico mencionó que estaba un poco sentido un poco triste porque no logró hacer al 100% su labor en realidad si lo hizo dejó un gran legado en el momento en el que hace su música eleva la vibración de millones de personas que lo conocen y que disfrutamos su música yo a mis 39 años estoy entendiendo los mensajes de canciones que hace 25 años escuchaba y no les entendía el mensaje hoy lo estoy entendiendo a través del registro akashico y estoy plenamente agradecido de tener ese tipo de mensajeros tan grandes como lo fue Gustavo curiosamente él tiene un disco recopilatorio que se llama me verás volver y él lo escribió en un proceso muy grande que tuvo ahorita vamos a entender por qué porque Gustavo lo que hizo fue crear su destéreo seguir su camino como solista crear su música transmitir estos mensajes ¿qué pasa ahí? él debido al cambio vibracional de la oscuridad al lado del amor el brinco fue muy grande y no lo resistió es por eso que él tuvo que integrarse a las drogas muchas personas que hacen la misma el que tuvieron el mismo plan se integran a las drogas o integran las drogas a su vida porque es la única forma de mantener una estabilidad energética estando encarnado en esta dimensión tan fuerte porque esta dimensión recordemos que la han vuelto un infierno para muchos espíritus y para muchos animales para el propio planeta las entidades obscuras y los millones de espíritus que cedemos nuestro poder a las entidades obscuras Gustavo no aguantó la frecuencia vibracional tan fuerte de amor que actualmente está surgiendo en el planeta y fue una revoltura por todo el odio que existe en los sistemas sociales con el amor que fluye de las personas también y del planeta él no asimiló esa información por eso él se considera un desertor dimensional porque decidió ponerse en estado de coma se aisló un tiempo con las drogas llegó a tal grado en que dijo me estoy haciendo un daño y no estoy cumpliendo con mi promesa en lugar de seguirme drogando prefiero desconectarme y él conscientemente desde el corazón decidió ponerse en estado de coma en un estado vegetativo cuando un espíritu decide estar en un estado vegetativo está plenamente consciente desde su dimensión y sabe lo que pasa ahí el cuerpo está custodiado por entidades de amor que no permiten que otros lleguen y ocupen el cuerpo porque él está pidiendo una especie de break un team back para ver si regresa y si sigue con su misión o mejor deserta de la dimensión y regresa tiempo después a continuar su misión eso fue lo que decidió hacer Gustavo él se desconectó él se fue un poco triste porque no pudo aguantar la vibración sin embargo su misión se cumplió es un espíritu guerrero gigantesco que conoce ambos lados del universo la maldad y el amor si lo queremos ver así ambos de ambos lados se aprende muchísimo en contexto humano decimos no como ser malo como ser bueno tampoco se aprende muchísimo de ambos lados Gustavo es un espíritu que justamente el registro Akashico fue el último mensaje que transmitió dijo por eso escribí mi disco porque estaba plenamente consciente de que iba a desertar de mi dimensión e iba a dejar un poco descansar lo que vine a hacer pero me verás volver y es justo cuando escribe de hecho tiene muchas frases en la ciudad de la furia también menciona una frase muy parecida me verás volar él ya sabía que iba a irse y el disco le puso si no me equivoco es un disco recopilatorio se llama me verás volver Gustavo va a regresar no va a regresar como músico va a regresar con otros talentos es un espíritu muy muy experimentado es admirable la labor que hizo el amor que logró manifestar en este planeta a través de su música y sus compañeros músicos cósmicos porque ellos son compañeros dimensionales no nada más están aquí se están acompañando multidimensionalmente y por supuesto que Gustavo va a regresar esa promesa él la hizo y la va a hacer es un espíritu maravilloso al cual se le yo en lo personal a mis 39 años estoy entendiendo todo lo que está enviando a través de sus de sus canciones y bueno era necesario que él se fuera para que él que él dejar este cuerpo para ir a tomar ese respiro espero haya quedado un poco claro cómo está la onda y la explicación de Gustavo Cerati es un espíritu maravilloso los que son los que han escuchado su música me queda claro que entenderán esto perfectamente y los que no ya lo entenderán también habrá personas que no les guste su música pero más allá de la música es el mensaje tan maravilloso que tiene la mayoría de sus letras escuchen otra canción que se llama Signos ahí platica mucho la historia de Lemuria y Atlántida yo voy a tratar de ir abriendo los registros akáshicos de cada una de sus canciones y por supuesto que iré platicando todos los mensajes que él dice que no muchos entendieron porque la forma de su escritura es un poco rara así lo menciona él yo he encantado de contribuir con lo que su registro akáshico quiere que se transmita en este planeta y contribuiré abriendo los registros de sus canciones y por supuesto que iré publicando toda la información que su registro y el de sus letras y el de sus canciones me vayan transmitiendo agradezco muchísimo todo lo que envían los whatsapps los mails los inbox todo todo absolutamente todo gracias a la respuesta por los talleres por las conferencias a los videos gracias porque el canal va creciendo cada día agradezco muchísimo el canal siempre va a ser gratuito me han preguntado que si voy a cobrar los videos en algún momento jamás voy a cobrar los videos igual que el libro más pequeño del mundo nunca va a ser con costo siempre van a ser gratuitos el canal no va a cobrar no va a costar nunca suscribirse va a ser gratuito nada más cuestión de que le den clic y listo el blog ya saben dónde encontrarme el blog de facebook registros akashicos Gerardo Amaro el de hermandadelsol también en facebook está mi mail que es gerardo arroba gerardoamaro.com y bueno mi facebook personal también ahí está en la red les agradezco muchísimo bueno mi página donde pueden descargar los libros me preguntan todos los días muchísimas gracias por preguntar es www.gerardoamaro.com los libros van a ser gratuitos siempre y bueno muchísimas gracias gracias por todo gracias de verdad por todo el cariño que me mandan con cada letra con cada palabra que me envían por ahí hay algunos que no les gusta mi trabajo en realidad agradezco también lo que me ponen como tres personas me han puesto estás loco no sé qué ya para qué digo las palabrotas pero en fin lo agradezco muchísimo también significa que algo la información tocó algo en ellos si los hizo reaccionar y el objetivo está cumplido agradezco muchísimo todo el amor y no dejen de sugerir sus temas por favor los temas en realidad son suyos yo solamente los platico a través del registro y bueno la información aquí está para ustedes gracias que tengan bonito tarde y nos vemos en otro video bye gracias